Y esta era la triste reacción de Cristiano Ronaldo tras perder la final de la Copa del Rey de Arabia Saudí. El portugués se enfrentó una vez más a su bestia negra en el Al-Hilal que se impuso en penales 5 por 4 y dejaba a Cristiano completamente desolado. Cristiano pasó de estar cerca de marcar el golazo del año de chilena que le negaba el poste a perder la final que lo dejaba completamente triste. Ronaldo, un nombre que resuena en la historia del fútbol, es sin duda un icono que ha cautivado a millones con su talento y dedicación, pero como en toda historia también hay capítulos difíciles. En el Manchester United lo vimos relegado al banquillo. En su último mundial las lágrimas reflejaban la frustración de no ser titular y ahora con el Al-Nacer la sequía de títulos importantes pesa sobre sus hombros. Ronaldo nos ha dejado imágenes donde se nota claramente su frustración, en el banquillo completamente desconsolado. También lo vimos tirado sobre el césped teniendo que ser consolado por sus compañeros y cuerpo técnico y en lo caso de su carrera Cristiano atraviesa uno de los momentos más complicados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!